Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 ¡suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Espero que les guste Nos sumamos del repertorio ¿Va a tomar el agua? Y vamos ¡Átul y chiega! ¿Van geht los flores? ¡Van cuesta vena! ¿Van qué stareta con laischesanidad? ¿Van lo que nosPvos se ananas enthaca? ¿Por qué ellos no sangrían ¿Por qué, suena le petarocia? ¿Por qué no se quedan ¿Por qué, hacia allí? ¡Suscríbete al canal! 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 The group is nervous! He answers twice! ¡Suscríbete al canal! 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 que no lo voy a tomar que tú te cuesta bien en qué mirar por rey que fuese a morir a propio amor a morir la cosa que yo siento que no lo voy a tomar si quieren venir voy a hacer dos o tres temas más quizás voy a repetir así que si quieren tengo para no repetir dos o tres a lo mejor repito por eso lo perdieron, entraron en tarde pero bueno, me paso un besito para allá de vuelta a quien quiera colaborar con la gorra virtual ahí abajo quedan los datos y si no va a quedar subido el video también con los datos y nos vemos próximamente cuando, no sé cuando les avise por acá y me pueden pedir temas así que me mandan un mensajito privado muchas gracias Carlitos me mandan un mensaje privado y me piden un tema y yo, con mucho gusto si puedo, lo consigo gracias la próxima y yo, con mucho gusto